Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Llegó el primer fin de semana de julio y llegó con una ola de frío que llegó para quedarse en todo el país. ¿Y cómo van a ser las condiciones del tiempo en la República Argentina? Sábado 6 y domingo 7 de julio. Pero antes, vamos con un breve resumen general. En el norte será un día con cielo parcialmente nublado. Ingresa este aire antártico polar que llega para quedarse, al igual que en la franja central. Será un día con cielo despejado y nuestra querida Patagonia con ambiente frío y con nubosidad variable. Nos vamos hacia el noreste, donde será un día con cielo parcialmente nublado, con mínima de entre 10, 12 y 13 grados. Viento del sudoeste y este aire antártico polar. Por lo tanto, en horas de la tarde vamos a seguir teniendo temperaturas que van a ser entre 17, 18 y 21 grados. Bastante bajas para esta región que se caracteriza por ser la más cálida y agradable. Hablamos de heladas si hablamos de la franja central, donde vamos a tener heladas fuertes generalizadas. Será un día con cielo despejado y baja sensación térmica por este aire antártico polar que llega para quedarse. Un grado bajo cero en Córdoba con 2 grados bajo cero en Santa Fe y en Entre Ríos. En Buenos Aires de 0 grados a 3 grados bajo cero y en La Pampa de 4 grados bajo cero. Poco amplitud térmica con máximas de 12 grados en Córdoba. En Santa Fe y en Entre Ríos con un grado menos. En Buenos Aires de 8 a 10 grados y también en La Pampa con 10 grados. Sin chances de lluvias, con tiempo estable, seco para la franja central. Seguimos hablando de heladas generalizadas fuertes y hablamos de las provincias cuyanas, donde vamos a tener mínimas que van a ser de 2 grados bajo cero, 3 grados bajo cero, incluso hasta 4 grados bajo cero. Pero en horas de la tarde también se va a hacer sentir este aire más frío. Por lo tanto, máximas que van a ser de entre 10 y 12 grados. El día sábado vamos a tener vientos de direcciones variables, pero ya el día domingo viento del sudeste para las provincias cuyanas. Nos vamos hacia el noroeste, un seren día con cielo parcialmente nublado. Y atención porque vamos a tener alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento oeste en la zona cordillera, con ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora para el sábado y el día domingo. Con mínimas que van a ser entre 2 grados bajo cero, 7 y 8 grados. Y en horas de la tarde este ambiente frío y este aire antártico polar que se queda para todo el fin de semana. Y vamos a tener de 13, 14 y 15 grados de máxima. De un extremo nos vamos hacia el otro, nuestra querida Patagonia, donde en el centro al norte se un día con cielo despejado y del centro al sur se un día con cielo parcialmente nublado, con algunas chances de nevadas en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego y también la provincia de Chubut. Vamos a tener reglas fuertes generalizadas en toda la Patagonia de punta a punta, con mínima de 4 grados bajo cero en el norte, en el centro de 3 grados bajo cero a 6 grados bajo cero y en el sur de 4 grados bajo cero, 6 grados bajo cero. Ya en las Islas Malvinas vamos a tener un grado bajo cero. Poco amplitud térmica, vamos a tener máximas que van a ser entre 9 y 10 grados en el norte, en el centro de 3 a 7 grados y en el sur de 2 grados a 3 grados. Ya en las Islas Malvinas también estamos hablando de 2 grados, pero les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente fin de semana.